¡Que viva Venezuela! ¡Aló! ¡Aló! A ver, tenemos a los Cádiz, la que es vivo A ver ¡Hola! ¡Ahora sí, ahora sí los escuchamos! ¡Hola, Elvídeo! ¡Lluísper! ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Muchachos, ¿cómo fue anoche la emoción en el premio Lo Nuestro? ¿Cómo se sintieron al escuchar su nombre y recibir este premio para nuestro país y para ustedes? Hermano, ¿qué? O menos ¿Sabes? ¿Aló? Tenemos una... Ahora sí los escuchamos bien, a ver Hermano, bueno, emocionado Aún despertando de este sueño Creo que pensé que vinimos asimilando el show que teníamos la noche ayer Bueno, el resultado de un trabajo que se ha venido gestando y trabajando de a poco Pero firme, con mucha firmeza y felices Felices por Venezuela Felices por la juventud Felices por la música que se hace en nuestro país Y que sea reconocida a nivel mundial Primero, lo nuestro es un reconocimiento a la música latina en el mundo Mira, nosotros nos sentíamos felices de estar nominados Nos sentimos ganadores en la nominación porque estábamos al lado de grandes artistas Pero cuando nos da el resultado, la verdad que no lo creíamos Y bueno, agradecer con Dios, con ustedes, con el público venezolano y con toda la gente que votó De verdad que emocionado, emocionado Es un regalo para Venezuela Estoy feliz, Emilio Porque ustedes representan nuestro tricolor nacional Muy en alto y se sienten orgullosos de ser venezolanos ¡Uh, bravo! Que sigan lloviendo los éxitos Y que cuando uno recibe un premio, pues definitivamente se siente más motivado Hay un reto a nivel personal de cada día ser mejor Ahora, ¿qué piensan hacer para seguir sorprendiendo a todos sus fans? Bueno, aparte de Luis, aparte de... A ver, a ver ¿Aló? Sí, ahora sí te escuchamos Ok, un saludo por aquí Con tu cariño Con tu cariño Sí Todos Cámaras para agradecerles Todos somos Luis y Emilio Que hay un equipo que trabaja muy fuerte A los varios años Este es un trabajo que se hace arduamente durante todo el año Y quiero hacer un equipo de trabajo De promotores musicales Como promotores radiales De la gente de prensa El equipo de la banda Alcada Y la... A nuestro... A nuestro... A nuestro... Yo creo que es un equipo que... Que está conformado fuerte Me ha dado los resultados Y son los resultados que estábamos esperando Así que... Nada Ya vienen últimamente Muchas cosas importantes Yo creo que este es el premio Que nos motiva a seguir trabajando Con el profesionalismo que venimos haciendo Mira, Luífer Luífer y Emilio Luífer Te esperamos aquí en TV En la mañana apenas pisa en Venezuela Bueno, ese es el compromiso Compromiso Comprometidos Comprometidos Seguro Ahí estamos Felicidades entonces Luífer Que sigan los éxitos Gracias por tomarse un tiempo Para atender la llamada Y para estar con toda Venezuela Conectados Por su cuestión exclusiva Para Venezuela y Latinoamérica Así es Una vez más decimos muchachos Desde aquí toda la fuerza Y que viva Venezuela ¡Venezuela! Los Jailas Venezuela ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Puedo! Cuando va a la calle ован